La creación de nuevas sepulturas, nichos y una amplia zona de aparcamiento es el objetivo de las obras que se están llevando a cabo en una parcela aledaña al cementerio municipal de Miguel Esteban. Y es que el Camposanto de esta localidad toledana está prácticamente al borde de su capacidad. Por ello, el consistorio ha comprado un terreno con una superficie cercana a una hectárea para su ampliación. La primera fase de esta actuación contempla la creación de un total de 30 fosas nuevas. Esta primera fase consiste en realizar el cercado y en hacer una línea de fosas, unas 30 fosas, donde también se van a hacer unos columbarios y también se va a hacer un este de nichos, que aquí en Miguel Esteban hasta ahora no había nichos. Es una novedad que vamos a aportar también a aquellos vecinos que deseen, porque hay algunos que no lo reclamaban en algunas ocasiones. Por tanto, esta primera fase se va a dejar también en zonas de aparcamiento, se va a hacer zonas diáfanas. Bueno, yo creo que en principio es lo que necesitaba en estos momentos para la prestación del servicio, puesto que ya lo teníamos prácticamente a tope, por así decir. Y en concreto, esta primera fase, a través del Plan Provincial de Diputación, pues vamos a conseguir tener prácticamente un cementerio, un apartado, un anexo prácticamente nuevo. Las obras cuentan con un presupuesto de 110.000 euros y se están realizando a través del Plan Provincial de la Diputación de Toledo. En este sentido, se ha contratado una empresa del municipio con el fin de dar trabajo a sus operarios y dinamizar la economía local. La actuación tiene un plazo de ejecución de cuatro meses, por lo que si todo marcha según lo previsto, la primera fase de esta ampliación del cementerio municipal estará terminada a finales de primavera o principios de verano.